LoL, ¿lo conoces? LoL ¿Jugás? No Bueno Está bien, ¿me pasa nada? No, mentira, mentira ¿Qué jugás? Fortnite Ok, banco Sí, los pibes jugaban todos Fortnite ¡No, fue él! ¡No! ¡Me decalificó! Está bien, perdón, boludo Escuchá, ¿Jugarías? No, tranqui, tranqui ¡No, mentira! ¡Pero tocó él! ¡Él me quiso descalificar! No, fue sin querer, fue sin querer Perdón Me siento totalmente ofendida No, perdón Bueno, está bien Haceme vos una y está más malo Está listo ¡No, no! ¡Basta, Dulce! Pero, ¿estos pibarías? ¡Re! Ok